Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, mullayos? Muy bien, gracias ¿Usted sabe cómo me llamo? No, no lo conozco Soy el señor Rodríguez Félix de la Fuente Gracias, cabrío ¿Cómo se llama usted, caballero? Yo me llamo José Luis Encantado, José Luis Es lo más importante que usted debe recordar Cuando conoce a alguien nuevo, presenta su nombre ¿Tiene usted familia, José Luis? Sí ¿Cuántos hijos tiene? No, no tengo hijos Yo es que tengo nueve mullayos Sí, mi mujer y yo no tenemos nada de visión Y tenemos que distraernos de alguna forma Tenemos nueve mullayos ¿Y con qué los alimentos? Con mamor Lo más barato que encontré en el supermercado Anda Sí ¿Usted sabe cómo se llama a mis hijos? Pues no, caballero Tenemos el primero que se llama José Alfredo Es que bonito nombre, sí ¿Y sabe usted cómo se llama a mi segundo hijo? Pues no Alfredo José ¿Cómo? Alfredo José ¿Cómo? Alfredo José Alfredo José Sí Anda Qué curioso El tercero se llamaba José Felipe Todos se llaman José No, hombre, no A mis hijos no se llaman José A ver, a ver, no sé Qué bien ¿Usted sabe cómo se llama el cuarto? No Se llama Manuel Anda, mira Aquí está José Manuel Qué bien oye Al quinto hijo Como se nos perdió la inspiración Le pusimos quinto Ah, bueno Lo que pasa es que cuando le pido una cerveza a mi mujer Pero quinto O José quinto No, se llama quinto solo Ajá Menos más El problema es que cuando le pido una cerveza a mi mujer Y le digo, tráeme un quinto Me planta el niño allá en mitad de la mesa Y no sé qué hacer con el niño de los cojones Claro Es el niño en neumonía Claro Esos son los problemas que tiene la vida Sí Sí Usted me dijo que no tenía yo No No, no ¿Hizo bien? Claro que hice bien Usted siempre hay que practique eso Utilice Estas cositas que usted Se pone lo joven Y ya sabe usted lo que le quiere decir Claro Dos mil años más tarde Bueno Es que Es que ni bueno ni pollas Es que no te he preguntado tu vida aquí Todo el rato contándome tus tonterías Que Que no te das cuenta Que a mí esto me importa una mierda Que yo vengo aquí a pasar la tarde Y tú me estás contando Que no Que para Que me da igual Cállate Hostia Y no me importa una mierda Pero muralla no te empaques Que no Pero si solo estoy siendo sociable Que no Pero que no Que no me cuente Que vivimos en el siglo XXI En el siglo XXI tenemos Instagram Tenemos Facebook La gente es sociabilista Hablando con los demás Es que no sabe hablar con la gente Solo sabe hablar por el movecito El movecito es lo carajo Usted solo sabe hablar de los movecitos Vas a tocar la polla Combrilla Te lo mereces por perdedor ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Pero qué cojones? ¿Sabes? 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 Damage had to be done to the Big Dog. Jericho, way up to the top rope, Roman Reigns, looking to recuperate, doesn't realize... Jericho there. Woah! And the Superman Punch! Lights Out! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.